...que estaba con licencia y en una celebración familiar fue asesinado en el suroeste de Guayaquil. Sujetos armados entraron a la casa donde se realizaba la fiesta para robar. El gendarme usó el arma de dotación pero fue baleado. Lo habían invitado a una fiesta y acudió a esa casa, donde todo se desarrollaba con normalidad. Hasta que a la medianoche de ese domingo, hasta ese sector de las calles 21 y el Oro, en el suroeste de Guayaquil, llegaron tres sujetos armados en un vehículo. Vieron la puerta abierta y el objetivo de ellos era robar. Entraron a la vivienda con insultos y apuntando. Pero en el interior estaba el cabo primero de la Policía Nacional, Luis Manuel Corrales Mora, de 37 años, quien sacó su arma de dotación. Intentó neutralizarlos, pero la reacción de los antisociales fue inmediata y lo asesinaron dentro de ese domicilio. Los delincuentes, no contentos con quitarle la vida, se llevaron su pistola y también los teléfonos de varios testigos. Agentes de criminalística levantaron siete vainas percutidas o casquillos calibre 9 milímetros en ese hecho violento, en el que uno de sus compañeros que estaba de licencia y que tenía el pase en Zamora, Chinchipe, se suma a la lista de muertes violentas en la zona 8. En horas de la tarde, desde el lunes, la DINASEC detuvo a cuatro personas sospechosas, tres hombres y una mujer en un operativo ejecutado en la Isla Trinitaria, donde retuvieron también una motocicleta y el automóvil que utilizaron. Gracias.